Ya no me celan y me hacen berrinche, ya no me llaman las noches para platicar Ya no me celan y me hacen berrinche, ya no me llaman las noches para platicar Ya no pregunta por mí a los amigos, ya no menciona mi nombre porque lo olvido Y estoy sola en mi cama y que falta su amada y que falta su risa y que falta su voz Que me diga te amo, ya la perdí y me duele aceptarlo porque la amo y me duele perder su amor Cómo buscarla si nadie la ha visto, cómo llamarla si hasta el teléfono cambió Cómo te olvido si fuiste mi vida, cómo te olvido Cómo te olvido, cómo te olvido si eres mi aire, cómo te olvido Cómo te olvido si en cada latido estás presente y me muero por verte y es Y es que nunca pensé terminar con este amor tan bonito, te necesito Porque te amo, te echo de menos, ay, ay, te extraño, si regresaras Que lindo fuera, te cuidaría hasta que mueras Y si se puede, en la otra vida, te seguiría amando igual como hasta hoy Cómo te olvido si eres mi vida, cómo te olvido Cómo te olvido, cómo te olvido si en cada latido estás presente y me muero por verte y es Y es que nunca pensé terminar con este amor tan bonito, te necesito Porque te amo, porque te amo, te echo de menos, ay, ay, te extraño, si regresaras Que lindo fuera, te cuidaría hasta que mueras Y si se puede, en la otra vida, te seguiría amando igual como hasta hoy Y si, pues, yo, por verte y es que no te olvido si en cada latido estás presente y me muero por verte y es Gracias.